¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un hombre que ha afrontado la verdad y que ahora está buscando hacer dinero. Y claro, estamos viendo aquí a los campeones Stax y Tony D. Porque, bueno, el maestro Chase logró un acuerdo. Si el maestro Chase gana aquí, dobla todo el dinero que había ganado en la apuesta y básicamente sale de su problema económico. Pero, si pierde, ¿eh? OTM lo que se lleva es un combate contra los campeones en pareja. Yo no sé si esto es gran corazón de parte de Tony D. Stax, si hay algún otro tipo de acuerdo. Pero, yo mejor la dejo ahí. Igual, hablando de fuerza, la fuerza de Lucien Price se deja ver. Duke Hudson se preocupa, no es para menos. Y vamos a lo que vinimos. Nuevamente intentándolo ahora. Es el candado directamente a la cabeza. Estamos al día con lo que está pasando aquí. Al menos creo yo. Pero, no sé si va a estar al día el maestro Chase con lo que le pueda traer Lucien Price. ¡Ay, ay, ay, ay! Muy bien. Muy bien. Se bajó de allá arriba. Empieza a llevarlo al barrio equivocado. Cosa que es buena en este caso para el maestro Chase. El revo para Duke Hudson. Ahora directamente al estómago de Lucien Price. ¡Cuidado! ¡Uh, uh! Lo llevan a su esquina. ¡Uh! Muy bien. De esto se trata el trabajo en equipo perfectamente ejecutado. Doble, doble mazo a la espalda. Lucien Price buscaba alguna especie de contralona, de reventar la espalda de alguna manera. Pero Lucien Price poniendo el freno. Ahora directamente al costado. Creo que la zona de las costillas. ¡Sí! ¡Miren eso! ¡Qué golpe! ¡Tipo gancho realmente! Y ahora Duke Hudson diciendo que esa yo me la sé y traigo de las mías. Torniquete al brazo. Igual cerca de un relevo tal vez, pero no. Se aleja. Pero sigue impactando con el torniquete. Y ahora sí. Busca el relevo y esto es muy buen trabajo. De parte de los representantes de la Universidad Chex. ¡Au! El MVP sale. Mientras aquí Price se ha quedado sin brazo izquierdo en la contienda. Relevos cortos. La estrategia queda evidente. Están desapareciendo por completo a Lucien Price. Se la siguen poniendo difícil. No hay manera de que llegue a donde está Bronco. ¡Ni más! Lo hacen caer. Recordando a uno de los más grandes. Y uno, dos. Duke Hudson. Estudiante por cuenta propia. En lo que es la historia de la lucha libre. Y aún más luego siendo parte de la Universidad Chex. ¿Ya? ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! Oye, eso fue muy al estilo Booker T. Así que supongo que se la gozó ahí en la mesa de comentarios. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, oh! Bronco Lima no es chiste, eh. Esto es cosa seria. ¡Uf! ¡Wow! Completamente doblegado André Chase. Y lo montó como Bronco. Pero se supone que fue un poco al revés en todo caso. Y ahí está. Uno. Ajá. Será mejor que estén prestando atención. Le grita directamente a los campeones. Ustedes son los próximos. Tengo que admitir que si él lo dice yo confío en Bronco Lima y... ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Wow! Él se divierte muchísimo, claro. El señor Chase no creo que se haya divertido ni un poquito. Ahora por el pelo incluso, por si acaso, situación precaria para el Maestro Chase. La verdad es que no le ha estado pasando bien. Ha estado un poco deprimido. Un poco fuera de sí. Entendiblemente. Ahora tratando de nadar para llegar a la orilla. Pero miren la cara de Lucien Price. De... ¡Qué orilla, hermanito! No te vas de aquí. ¡Uf! Y Sotón a los dedos. Se defiende como puede en la zona media de la anatomía de Lucien Price. Y ahora, ¡wow! Básicamente lo enviste para llevarlo al esquinero. Directamente, ya ahora siguen vistiéndolo con todo poder en el mero centro de su persona. Y ahora está retrocediendo y salivando con la oportunidad. Miren eso. Yo saldría corriendo, pero Ander Chase es que ni siquiera puede. Y viene con fuerza. ¡Los surprise! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren! ¡Brutal! ¡Brutal como revoltó el cuerpo del maestro Chase! ¡Cuidado! ¡Cuidado que necesita el cuello! Se defiende como puede, pero ahora fue la rodilla en el tabla. Al centro, incluso al pecho del maestro Chase. ¡Uh! Luzgaban el truquito, no funcionó, logró esquivar. ¡Buenos reflejos en el maestro Chase! ¡Veis que no llegó el relevo, pero casi lo alejan del camino! ¡Uh! Venía Bronco Nime con fuerza, pero qué gran agilidad, qué gran manera de escapar. Y ahora, ahí luciéndose con la derecha, el MVP, el jugador más valioso. ¡Duc Hudson! ¡Qué bata gigantesca! ¡Uh! ¡Lúce este hombre! ¡Hazlo así, hermano! ¡Ja, ja, ja! Le dio toda la U y un poco más. Y esto está como que en espíritu de regalos y fiestas, ¿no? Le dijo, toma de regalito tu compañero de equipo. ¡Wow! ¡Los ojos! ¡Los ojos enfocados de Duke Hudson! ¡Ya, eh, eh, eh! Y Scripps tiene unas palabras de aliento aquí. Para el señor Chase. Ah, lo siento Scripps, tal vez no debiste meterte en esto. Yo me encargo, acaba de robarse el relevo, tú. Vete a lidiar con eso, que yo me encargo de esto. Acaba de seguir el maestro Chase. Hay demasiado en juego, señor Chase. ¡Cuidado! Algo salió volando y no quiero ni pensar en qué fue. ¡Lo tienen allá en Caramato! Rompe espinas y uno, dos, tres. ¡Ay, ay, ay! Aquí están los ganadores. OTM out the fight. Pero ¿a dónde va la universidad de Chase después de eso? Yo creo que Duke Hudson no quería que se produjera un relevo. Pero bueno, el relevo se produjo. Y miren eso. Directo debajo de la quijada. Y luego, uf. Por favor, imposible, imposible que se pusiera en pie después de eso. Pero hay demasiado en juego en eso. Igual, ahora hay oportunidad titular para OTM. Yo sé que Stax y Tony D. Oye, no retroceden, pero...